Sin fronteras con Reina Luna Momentos de tensión justo al frente de la Corte Federal de Brownsville en esta protesta inmigrante Todo sucedió porque miles de personas protestaban por la política anti-inmigrante del presidente Donald Trump que estableció cero tolerancia con la que los inmigrantes fueron criminalizados y las familias separadas Los protestantes llegaron a Brownsville de varias ciudades de Texas con un solo objetivo Dejar claro que no tolerarán este tipo de políticas y advirtieron que este acto es el primero El segundo será la protesta con su voto electoral En el evento líderes de organizaciones de diferentes organizaciones expusieron sus puntos de vista Era un mar de gente muy originales para mostrar su repudio a esta política Vimos un enorme cubo de hielo con la palabra de Smash Ice refiriéndose a la agencia anti-inmigrante Ice También llevaron ropa de bebé colgada en un improvisado tendedero con las palabras unidos en inglés y en español Dos torres gigantescas se paseaban por el lugar al igual que una mujer disfrazada de la estatua de la libertad A favor de las familias y en contra de la política de este gobierno de criminalizar a los inmigrantes y a las familias Tras el evento tomados de la mano los protestantes se dirigieron a la Corte Federal Ubicada justo al frente del parque donde iniciaron la protesta y comenzaron los momentos de tensión Eran pocos policías para la gran multitud finalmente se permitió el pase de los protestantes Estamos acá porque queremos ver lo que le está pasando a la comunidad de Mirante Vamos a entrar aquí a la Corte Federal esperando que pongan atención sobre lo de los niños Pero en cuestión de minutos llenaron la Corte La Corte está llena La Corte está llena Afuera nosotros de la prensa tratando de entrar Minutos después los protestantes comenzaron a salir del lugar Terminando así uno de los actos de protesta más grandes ocurridos en el sur de Texas a favor de las familias inmigrantes Buscamos a Álvaro Torres Cázares desaparecido en junio 2 cuando cruzaba ilegalmente a los Estados Unidos por Sonohita Si sabe de él, informe a Sin Fronteras Está usted bien informado Buenos días Texas Buenos días Tamaulipas